Bueno, bueno, buenas tardes compañeros y compañeras, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria, extraordinaria, de Jardino, siendo las 8 horas, 8 de la mañana con 37 minutos, con fecha 15 de diciembre del presente año, tomando lista de asistencia, Mauricio Israel Conalistar, Ana Angelita Debollada González, Oscar Cepeda Quiñones, Irma Leticia Rodríguez Ramírez, Juan Carlos Florio Tesada, Paz Atena Casillas Zarechica, Gerardo Garizales Quintero, Cecilia Gallardo Rodríguez, Armando Pérez Oliva, Luis Rogel de Macía Flores, Felipe Flores Gómez, Armando Martínez López, Francisco Javier Gómez Michel, y Alejandro García Barbosa. Un ratito más interno, el regidor Armando Pérez Oliva, presidente del informe, el informe legal para continuar con la sesión. Vamos a dar lectura a la orden del día. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de validez. Dos, aprobación de la orden del día. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anteriores. Cuatro, lectura y discusión en su caso aprobación de los comunicados recibidos y presentación de iniciativas, del cual tenemos ocho puntos. Cinco, lectura y en su caso y debate aprobación de los dictámenes de las comisiones de edilicias, de los cuales tenemos punto uno, seis asuntos generales y por último, lectura. Sí, buenos días a todos y a todas. Los presentes solicito una modificación del acta con un punto que me gustaría que fuera de los primeros del orden del día, porque la persona que el día de hoy nos acompaña es una persona que es de otro estado y que por la reunión que tenemos el día de hoy, este vino y pues tiene que regresarse a su trabajo. Sí, miren compañeros, este, el año pasado un ex alumno de las primeras generaciones de la Escuela Secundaria de la Pantana, es el Manuel Pascotilla, está en la unión de compositores en el estado de Colima, Colima es el compositor de Nicomara y ha hecho otros éxitos muy grandes que de su autoría ya le han trabado algunos artistas, sí, intérpretes. Entonces, en un ánimo de generación en la cual fui invitada, le comentamos que volvió a hacerlo para Utrán y él pues, él es de Utrán, él nació aquí en el municipio y tiene interés y el año pasado nos hizo un anuncio que se llama para Utrán, pues, y entonces el día de hoy está aquí con nosotros, pidió permiso a su trabajo y quiere presentárselos a ustedes, a todo el ayuntamiento 15 y 18, para que sea un, también en honor a Utrán. Para eso estoy solicitando la venda de cada uno de ustedes. ¿Se podrá? Yo quiero una modificación al orden del día para agregar un título de la posición de mejoramiento de la función pública. Acercarle las licencias municipales. ¿Alguien más? Yo quiero dejarlo con el tema del tipo, con el tema del día. Entonces, compañeros y compañeras, tomo su consideración a integración y modificación del orden del día. Quien esté por la afirmativa. Aprobado. Tres de octubre y su caso, aprobación de la intercesión anteriores, que viene siendo la del 30 de octubre que aprobó ordinaria, la del 3 de noviembre extraordinaria, y una del 14 de noviembre que aprobó ordinaria, que cada uno de ustedes ya me aprobó. Nuevamente, pongo a su consideración la ratificación de la aprobación de este SACLAS. Quien esté por la afirmativa. Aprobado. Cuatro, lectura y discusión en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y presentación de iniciativas. Como primer punto, quien se escribe, maestro Fabricio Israel Correa Vizcarra, presidente municipal. El municipio de Oclán de Navarro, Jalisco, por conducto de la tesoría municipal, solicita su apoyo y efecto de que el honrado de Cabildo pruebe una campaña extraordinaria de bonificación denominada El que paga, manda, los días del 1 al 20 de diciembre del año en curso, en beneficio de los contribuyentes con regazo en el pago de sus introducciones municipales, quienes obtendrán una condonación o subsidios sobre los accesorios legales de patrímetros y licencias municipales de funcionamiento, desde un 50% hasta un 100% sobre recargos, cuentas y gastos de ejecución y derivado del procedimiento administrativo de ejecución del ejercicio fiscal 2017 y anteriores. La tesorería municipal considera conveniente que dicha campaña sea atractiva durante 14 días hábiles, el tiempo necesario para que los contribuyentes aprovechen los estímulos fiscales y se otorguen en su beneficio. Lo anterior contribuye a que la Hacienda Municipal logre una mayor recaudación de ingresos provenientes de los sujetos pasivos, que por diversas circunstancias no ha podido regularizar su situación fiscal. La oportunidad estaríamos brindando hoy estas atribuciones permitidas disminuir el padrón, tomizos o incrementar de forma adicional la recaudación de la tesorería municipal. Beneficios objetivos de la campaña. Incrementar los ingresos de la Hacienda Pública Municipal en diversos conceptos que contemplan la Ley de Ingresos del Estado de Calixta. Impulsar y apoyar las actividades comerciales que realizan los contribuyentes promisos mediante el pago de sus contribuciones. Los integrantes recaudados, los ingresos recaudados derivados de la demanda ciudadana, se destinarán y afectarán a la atención de los servicios públicos municipales. En ese sentido, y con el gesto de facilitar los contribuyentes a la regularización de su situación fiscal, solicitó usted solamente su consideración al cuerpo de inicio de este ayuntamiento la propuesta a llevar a cabo una campaña de condomación o subsidio de los tesorios legales de patrímetros y licencia municipal de funcionamiento, que se le ha generado a no pagar en tiempo y forma a las mismas. El acuerdo. Primero, se autoriza la tesoría municipal a llevar a cabo la campaña extraordinaria de regularización fiscal denominada El que Paga Mata, los días 1 al 20 de diciembre de 2017, mediante la condomación o subsidio sobre los tesorios legales de patrímetros y licencias municipales del funcionamiento, desde el 50 hasta el 100% de sobrecargos y multas y gastos de ejecución, derivados de procedimientos administrativos de la ejecución del ejercicio 2017 y anteriores, con horario de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Segundo, se autoriza la tesoría municipal a aplicar el 100% de acumulación o subsidio sobre los accesorios legales de patrímetros y licencias municipales del funcionamiento del 15 al 18 de diciembre, así como también la aplicación de horario en esos días para los cobros por los conceptos en comento. Si es lunes de 9 a 18 horas, lo anterior para ofrecer a los contribuyentes de la alternativa de pago. ¿Alguna duda o un comentario? Sí. Esta autorización que me están solicitando, tengo entendido que empezó, como lo dice aquí, del 1 de diciembre al 20, ya estamos a 15. Mi pregunta es, ¿por qué la estamos aprobando hasta este momento? No me escucharon, perdón, presidente. Perdón, me contesto. Lo hago saber con el compromiso que hicimos aquí con ustedes, en donde una de las facultades que tienen presentes pueden llevar a cabo este tipo de campañas, hacerse lo de reconocimiento al cabildo para el tema de las recabraciones extraordinarias que intentamos hacer dentro del Ayuntamiento, para poder llevar a cabo reparaciones de cuestiones que aquí mismo también se han solicitado. Esta campaña, como la que se hizo también en la del Buen Fin, se han estado utilizando para poder meter servicios prioritarios de la administración. Por ejemplo, la campaña que se hizo con el Buen Fin, la recabración que se llevó a cabo, se han reparado pozos de agua y comprado motores y bombas. En esta campaña lo que se pretende hacer es poder reparar la totalidad de patrullas, de motocicletas y de ciclos que ya andan circulando ahorita dentro del primer cuadro de la ciudad. Sí, mi cuestionamiento no es el objetivo de la campaña, estoy completamente de acuerdo. Mi cuestionamiento es el tiempo, porque lo estamos aprobando, lo estamos hablando de que si ya está en marcha, no sé cómo lo está sustentando, porque no hay un acuerdo que así lo nos explique. Entonces, quizás esté dentro de sus atribuciones, señor presidente, pero si fuera así, entonces háganoslo saber oportunamente, porque yo insisto, no estoy en contra, no estoy en contra. Lo que a mí me inquieta es la formalidad de los acuerdos. En un momento dado, estamos desde el día primero ya, y bueno, acabo esto, y apenas lo estamos aprobando el día 15 de diciembre. Lo dejo muy claro, no estoy en contra. Gracias, señor presidente. Entonces, supongo su consideración. Quien está por la afirmativa. Aprobado. Héctor Agustín Álvaro Rodríguez, jefe de Patrimonio, presenta un oficio recibido con fecha el 4 de diciembre del 2017, mientras cual se elige a este ayuntamiento de Auclán, solicitando su autorización para la baja de vivis inmuebles, que están utilizados y que su reparación es incosteable en los diversos departamentos municipales. Aprobado. Perdón. Perdón, maestra. Te re Reporting. Sí, es que... Entonces, vamos a tocar el punto de la maestra, y pongo a su consideración que las personas pasen aquella sin oficial, por favor, atroz. Gracias. Gracias, compañeros y pueblo, porque también tenemos personas que el día de hoy vienen acompañando. El joven, el señor que está aquí presente es, se los presento, es el compositor Javier Torres Mancilla. Él es de aquí de Autlán, originario del municipio de Autlán, Jalisco. Él quiere mucho a este municipio y es el autor de la canción representativa de Comala, que es un pueblo mágico, se llama Mi Comala. Él fue mi alumno hace muchos años y el día de hoy trae, ofrece a este honorable Ayuntamiento Constitucional, este, 2015-2018, es su voluntad traerles un song que se llama Qué Bonitas Autlán. Le cedo el uso de la voz. Joel, bienvenido. No te sientas, estás en tu casa. Son gente que queremos Autlán. Trabajamos por Autlán, mis compañeros ediles, y quiero que tú te comuniques con ellos. Bueno, pues, buenos días a todos. Mi nombre es Joel Torres, este, pues, yo soy de aquí de Autlán. Me fui hace ya más de 20 años, me salí de Autlán, pero, pues, Autlán no se salió de mí. Y, este, pues, traigo esta canción a proponer, saber qué se puede hacer con ella. Este, es un song. Este, pues, mi intención es, pues, quise hacer algo por, por mi pueblo. Y, pues, proponer, a ver qué se puede hacer con esta canción. Ustedes que tienen el, pues, no sé. Este, y, pues, es todo. Ojalá que la canción se escuchara. Lo que yo pido nada más es eso. Ojalá que se, que se escuchara por ahí, no sé, en radio o en alguna vez. Sí, sí, traigo un disco. La podemos escuchar. Es un song que les va a tener agradable. Hasta bailar. Sí, sí, sí. Sí, traigo un disco. ¿Disco o el teléfono? No, no, no. No, 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 no. A ver, tú, me entiendes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Cuál? 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 la que traigo es ya con abel la segunda o la primera la segunda o la segunda ay que bonito es soplar lugar donde yo nací tierra que tanto extraño cuando estoy lejos de ti lo más bello de Jalisco se oscuro que es aquí esas mujeres hermosas no tienen comparación con sus ojos tapatidos me llenan de inspiración por eso yo planta Jalisco te llevo en el corazón ay que bonito es soplar de veras que sigues sí en el mar y en la vena hoy fue donde yo crecí con sus carnes tan bonito como me acuerdo de ti bonito su carnaval famoso en México entero en esa plaza de coros el lucero de corporeo y los paquetes dineros se caen la vida en el ruedo hermosa asunta te verás donde vamos a rezar los sábados y domingos si no podíamos faltar queridos por la familia esta contradicción ¿qué les parece? ¿sólas? faltan drogas sí, faltan el cierre el presidente ya la tiene ¿qué? ay que bonito es soplar y por orgullo lo sigo Lo grito a los cuatro vientos y pongo adiós de testigo Si yo volviera a ser pa' y vuelvo a dejar de obrido Ay, qué horrible sonar, que con orgullo lo digo Lo grito a los cuatro vientos y pongo adiós de testigo Si yo volviera a ser pa' y vuelvo a dejar de obrido Ay, qué horrible sonar, que con orgullo lo digo Imagínate, las dos como tipo guapa, yo así la encuentro, ¿verdad? Entonces, yo las tuve compartiendo con algunas amistades Y a que le escucharan Y bueno, le pierdan más que yo a la interpretación de la música Y les gustó, les gustó No sé si fue, tenga discusión de la otra Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 ¿Quién falta? ¿La maestra fuera todavía? Maestra. Continuamos. Héctor Agustín Álvaro Rodríguez, sierta de Patrimonio Municipal, presenta el inicio recibido con fecha 4 de diciembre del presente año. En la interfase de gesta, solicitamos autorización para la base de bienes y muebles que están utilizados sobre sus reparaciones incosteables de los diversos departamentos municipales. Sindicatura nos manda una laptop portátil marca Toshiba, de igual forma otra laptop marca Acer, color azul, y una laptop que incluye antivirus software Office, que vienen siendo 3.000 simuladores de baja, y a su público nos da de baja 7 contenedores modelo LCSF-2600. ¿Alguien de un comentario? Supongo su consideración en el texto de la afirmativa. Aprobado. Se integra a la sesión el doctor Pérez Oliva. Aprobado. Comuniciero Marco Arubio Rodríguez, director de obras públicas municipales. Sírbase de la presente para enviarle su cordial saludo, vino a la aprovecha para solicitar a través de su conducto, a través de mi conducto, es honorable cariño, la aprobación para la ejecución de cuatro paquetes de obras que a continuación se listan, mismas que deben ser autorizadas y serán ejecutadas por recursos federales provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ramo 33 en el Ejecutivo Fiscal 2017, obras a las cuales el monto presupuestado hacienda la cantidad de 2.241.660,99 centavos, las cuales se desplazan de la siguiente manera, construcción del aula didáctica de la Escuela Primera Reforma en esta cabecera municipal de Autlán, la aportación del 100% del ramo 33, la inversión será a 701.428 pesos con 85 centavos, construcción del comedor escolar en el carril de Finos y Bolina Gaona Ruiz en esta cabecera municipal, con una inversión total de 260.232 pesos con 14 centavos, construcción de la línea de conducción o gravedad de agua potable del tanque de almacenamiento de red de distribución de la localidad de Chiquitán, de este municipio de Autlán, la obra es, el monto de la obra es cada por 101.523 pesos con 0.06 centavos, construcción del tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de Chiquitán, de este municipio, la inversión total es 323.397 pesos con 80 centavos, construcción de la línea de conducción por bombeo de agua potable en el pozo a tanque de almacenamiento en la localidad de Chiquitán, de este municipio, la inversión total será de 355.000 con 39 pesos y 14 centavos, nuevamente, la totalidad de lo que se va a aprobar, la inversión total es 2.249.660.99 centavos, por lo anterior en fundamento del artículo 33 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, en apego a dicha ley, solicito su provisión para que las obras en estado sean ejecutadas bajo la modalidad de administración directa y en el mismo municipio de Ocán, de Navarro, Jalisco, a través de la Dirección de Obras Públicas, el que ejecute superficie de las obras en el momento. ¿Alguna duda o comentario? ¿Propongo su consideración? ¿Quién esté por la afirmativa? ¿Aprobado? Y suscribe, lanzado Alejandro García Barroso, en su carácter asciéndico municipal en las facultades que lo cumplieron la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, con presencia de retornar en su consideración el contenido del Acuerdo Legislativo 1461-61-17, mediante el cual sobra este municipio para que en medida de sus atribuciones tome las medidas necesarias de prevención, protección y cuidado para evitar la propagación del dengue en la entidad. Baja esta cintura, las propuestas que se hace a este pleno en el inicio es que dicho al pueblo legislativo sea tornada la Comisión de Inicio de Saludidad e Higiene para que en conjunto con los consejos de salud den cumplimiento exhorto a este tema legislativo. ¿Alguna duda o un comentario? Sí, el comentario es que tenemos en la jurisdicción sanitaria número 7, se puede decir la problemática de que no estamos contando con el personal adecuado que es de patio limpio para que se puedan llevar correctamente en conjunto con consejos municipales de salud en realidad las tareas adecuadas para la prevención del dengue. Me da mucho gusto que lo vayamos a trabajar porque necesitamos personal, se suspendió el personal de contrato y se tiene pensado reiniciarse, pero efectivamente es una problemática que debemos de tomar muy en cuenta también. La situación de los lotes, que ya lo hemos estado platicando con nuestro síndico, la mesa de prevención del dengue, para llevar a cabo la limpieza adecuada de los lotes que tenemos en condiciones insaludes y poder realizar la prevención del dengue como debe de ser. Consejos municipales actualmente sigue llevando su campaña en hacer las visitas domiciliarias y la prevención. Se suspendió también, presidente, el riego con la fumigación, perdón, con el adate, que también yo creo que sería muy importante que lo habláramos con jurisdicción y retomarlo como debe de ser. Es cuanto. Una pregunta. Este acuerdo, este exhorto del Congreso es únicamente a nuestro municipio? Sí, o a los 125. De acuerdo. Sí, porque sería importante el exhorto, si es a nuestro municipio, porque posiblemente estamos teniendo un grave problema ahorita con lo que es el Zika, principalmente ha habido un brote importante. El dengue afortunadamente se ha venido disminuyendo sus índices, pero ha aumentado el Zika, que es el mismo zancudo, no es un zancudo diferente. El azúcar es de que trae un virus diferente, y ahorita la población de los planos está afectando mucho el Zika y hay que tener también mucho cuidado con ello. El dengue, por supuesto, que sabemos que son cuatro serotipos o cinco serotipos, hablando del dengue hemorrágico, el 1, 2, 3 y 4, no está exenta a las personas de que si le da el dengue clásico 1, le puede dar 2, 3 o 4. Ya no le vuelve a dar el dengue número 1, sino cualquier otro serotipo. Y el dengue hemorrágico, que afortunadamente, qué bueno que se están realizando las acciones para poder prevenir, que a su vez sería disminuir también el problema que estamos teniendo del Zika, que bueno, ya con el cambio de temperatura, pues eso también va a venir ayudando mucho. pero qué bueno que se están haciendo las acciones. ¿Alguien más? Lo pongo a su consideración. Quien esté por la normativa, aprobado. Quien suscribe el licenciado del acuerdo de García Aguagosa, su carácter, síndrome municipal, y las autoridades que lo cumplirá la ley de gobierno de la administración pública municipal del Estado de Jalisco, con pareja reto para dar su consideración y contenido del acuerdo legislativo 1453-61-17, mediante el cual choca del municipio para que además de publicar la nómina completa, en términos del artículo 8, fracción 5, inciso G, de red de transgresa, acceso a la información pública del Estado de Jalisco, agreguen el rubro donde se indique el sexo de cada uno de los servidores públicos, así como realizar acciones con la finalidad de sensibilizar e incentivar para la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Bajo esa tesitura, la propuesta que se hace a este premio en el inicio es que dicho acuerdo legislativo se ha atornado a la Comisión de Administración de Igualdad de Género para que analice el presente acuerdo legislativo. Por otro lado, también se deberá emitir la dirección de transparencia y acceso a la información para efectos de que analice el acuerdo legislativo en el cual establecer el rubro para publicar junto con la nómina del sexo de cada uno de los servidores públicos. ¿Alguna duda o comentario? ¿Pongo a su consideración quien esté por la afirmativa? Aprobado. Inscribió el licenciado Alejandro García Barbosa en su carácter síndico municipal y las facultades que nos confía la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal, el Estado de Jalisco, como para ese efecto, ponen a su consideración el contenido del acuerdo legislativo 15-15-16-17, mediante el cual exhortan al municipio para que se realice un análisis técnico de la situación que guardan las áreas verdes y el arbolado de este municipio para que puedan realizar acciones de conservación, restauración y mantenimiento de las áreas verdes de carácter público. Bajo esa tesitura, la propuesta que se hace a este premio en el inicio es que dicho pueblo legislativo se ha tomado la dirección de ecología para que busque la viabilidad de realizar un estudio técnico de las áreas verdes y el arbolado del municipio. ¿Alguna duda o comentario? Una pregunta, ¿en este caso también lleva a los camiones por las avenidas o es únicamente de espacios públicos donde hay comunidades deportivas o jardines? La idea es que esta discriminación técnica que realice la dirección sea completamente en todas las áreas verdes, incluyendo camellones, corrietas, etc. para poder nosotros incluir todos los espacios en este dictamen. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ojalá a la cifra porque tenemos los camiones y los señores, ojalá le damos un poco más de atención a camellones y jardines. Gracias. Igual, una vez que se haga el dictamen para que se considere un criterio de cómo se va a marcar también las áreas verdes porque como bien comenta el portador Luis hay un chilaquil en las áreas verdes entonces, si se va a hacer un dictamen que al menos se pusiera un requerimiento o un lineamiento para que se haga una reconstrucción de los parques y jardines digo, para que se considere dentro del dictamen sea para ecología o también junto con la comisión de parques y jardines ¿Alguien más? ¿Lo pongamos en consideración? ¿Quiere esté por la afirmativa? Aprobado. El que se inscribe el licenciado Alejandro García Barbosa en su carácter síndico municipal en las facultades que lo cumpliera la ley de gobierno y la administración pública en la municipal del estado de Jalisco con parece que hay que poner a su consideración el contenido del acuerdo legislativo 15661-17 mientras cual se bota en el municipio para que realicen diagnósticos sobre la infraestructura municipal en donde se determine y garantice la inclusión de todos los habitantes dentro de las instalaciones públicas en caso de que ya contase una infraestructura para la inclusión es de hacer mejorar y tenerla en buenas condiciones bajo ese requisito de la propuesta que se hace es que este pleno de inicio es que dicho acuerdo legislativo sea tomada la dirección de obras públicas para que en conjunto con la dirección de desarrollo urbano dé cumplimiento dicho acuerdo legislativo ¿Alguna duda o algún comentario? propongo su consideración ¿Quién está por la alternativa? Aprobado El suplido licenciado Alejandro García Barbosa su carácter síndico municipal y las facultades que lo confiere a ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco con parece que hay que poner a su consideración el contenido del acuerdo legislativo 1517-6197 mediante cual exaltan al municipio para que dentro de sus reglamentos y programas y acciones consideren un buen manejo el recinto permanente especial como establece la norma de estatal denominada SEMADEL 001-2016 para efectos de un mejor desempeño de sus funciones como autoridad municipal así mismo se busca establecer las campañas que permitan el aumento de la cultura de los residuos bajo ese requisito de las propuestas que se hace a este periodo de inicio sea tornada es que dicho acuerdo legislativo sea tornada en la dirección de ecología para en caso de que esté aplicado programas o acciones de materia de residuos informe a este periodo de inicio en caso de que no precios de diagnóstico correspondiente para alimentación de esta norma ¿Alguna duda o comentario? Pues que sí se lleve a Estados porque esas campañas desde el inicio de la administración les he dicho a todas las direcciones que acercan a esta concientización y hasta el momento no ha habido eco Regidor yo quisiera comentarle es importante el señalamiento que usted realiza y que se acercara a la dirección de ecología de este ayuntamiento para que se den cuenta que sí se están realizando que hay actividad permanente por parte de la jefatura de educación ambiental y por parte de la dirección del director y también por parte permanente del consejo de ecología del municipio digo aquí la regidora presente la firma Leticia no me va a dejar mentir de que esta estas campañas se han realizado desde el primer día de la administración yo recuerdo perfectamente que me tocó asistir en el arranque en la colonia primavera en el arranque de esta con el comité vecinal donde sí se dio instrucción con los vecinos se llevó un taller de una semana y que a partir de ahí no se ha dejado de realizar junto con el junto con el la jefatura de participación ciudadana se ha estado llevando a cabo estas actividades yo si quisiera invitarla el regidor para que se acercara a la dirección de ecología y bueno que se informara también de las actividades que sí se están realizando aparte de esta situación quisiera yo manifestar dentro de este exhorto a pleno de ayuntamiento o recordar más bien ya se había manifestado tenemos la certificación por parte de SEMADET del manejo correcto de los residuos dentro de nuestro vertedero entonces para tener nosotros el pleno consentimiento de que tenemos la certificación y bueno eso también se va a informar al Congreso del Estado que la propia SEMADET nos ha dado un certificado de que estamos haciendo el correcto manejo de los residuos dentro del vertedero y en la municipio entonces sí es importante que agradecer el señalamiento pero también es importante que sepamos que sí se están realizando estas actividades de manera puntual y que haya evidencia de toda esta situación que sucedió desmanifiesta se tienen constante permanente campañas en las escuelas para el uso de reciclado de los residuos entonces en los diferentes niveles desde jardín de niños hasta secundarias se están comentando varias acciones y actividades que vienen a sumar sí nos gustaría hacer más pero la verdad que hay límites y sin embargo lo que se está haciendo incluso hace poquito se hizo el consejo de participación se renovó el consejo de ecología porque de acuerdo a los alineamientos se pretende que continúe esto quiere decir que cuando terminemos nosotros con nuestra gestión 15-18 este consejo se renueve hasta el 19 o sea independientemente de la administración que entre va a fungir y acabamos de hacerlo en este mes pasado de acuerdo a los alineamientos ya que nos están viniendo se está renovando y actualizando y se acaba de sumar el presidente y los vocales que van a estar fungiendo hasta el 19 en el caso mío también voy a estar con la red de educación perdón y de ecología tengo que estar hasta el 19 ¿verdad? entonces sí hay varias acciones que se están haciendo es un universo muy amplio pero las jefaturas cada una está haciendo su papel de acuerdo también a los recursos que tenemos porque ustedes saben que muchas veces los recursos son limitantes ¿verdad? ¿quién hay más? pues aquí nada más es un malo o sea que si se están haciendo también es el involucramiento a nosotros como regidores porque en su momento no le pido por favor tome el micrófono porque a lo largo de tomar su lectura no se escuche muy bien a ver ¿te listo? pero al final de cuentas es como comenta el cíntico o sea si se están haciendo opciones y todo pero en ningún momento se nos ha informado a nosotros como regidores a lo mejor si es parte de nuestra responsabilidad también involucrarnos pero si nosotros nos dirigimos a los jefes con directores de área y no tenemos ese ego pues ahí se aplica ¿alguien más? propongo su consideración quien esté por la afirmativa aprobado ¿qué tal? porque se llama Digo Porque existe también de la comisión Sí, vean en sí Por eso digo Gracias El punto que yo les quiero presentar Es un asunto relacionado con el DIF En donde quiero presentarles el escrito Que nos hizo llegar la maestra Daniela Paola Hernández Uribe Y que la letra dice así En mi carácter de la general del DIF No plan comparece a objeto de poner en su consideración Utilización y otorgamiento del subsidio económico Por la cantidad de 500 3.500 pesos Para que se ha entregado el sistema DIF Con la finalidad de realizar el pago de guinados A los sectores del sistema DIF por este año Informo que a la fecha el sistema Para el desarrollo integral de la familia Ha realizado el pago de finiquichos De contrato a los trabajadores que laboran esta condición Y además el pago de prima vacacional Correspondiente al periodo de Semana Santa Así como el pago del bomber servidor público Lo que suma la cantidad de 189.018.89 Y además se tiene una cantidad de 50.000 pesos Recabada en el evento de Jariper realizado En la plaza de Toros Alberto Valdés El pasado 9 de diciembre y presente Cabe hacer mención que el año pasado Se solicitó un apoyo económico Por la cantidad de 687.544.39 pesos Y este año se estuvieron haciendo diferentes actividades Para recabar fondos y poder contribuir El pago de estas prestaciones En mérito a lo anterior Que se tenga poniendo A consideración de este honorable pleno Una propuesta solicitada ¿Alguna duda de comentar? Sí, señor, ¿no? Sí Me queda claro que Todas las oficinas Tienen bonito el problema El pago de dinámicos y demás Inclusive nosotros En el movimiento también tuvimos Y se hizo una solicitud Para que el gobierno estatal Adelanzara las participaciones Que por cierto, señor presidente ¿Por qué te quedaron informados? Algo de un individuo De esa cantidad que está ahorita Al menos a mil Dos mil grados en propuesta Entonces, bueno Yo una vez más insisto en ello Queremos estar informados Queremos saber Cuando nos pregunta la ciudadanía Que por qué estamos organizando préstamos O como la denominación Que le queramos dar a esto Pues nosotros Carecemos de la respuesta Porque no se nos informa adecuadamente Y yo insisto mucho en ello Es nuestra responsabilidad Porque nosotros la aprobamos Y si estamos aprobando algo Es porque nosotros Debemos estar enterados Y saber a qué se van a esperar Primero Entonces, yo quiero dejar Muy claro En esa situación Presidente De que no se nos informa No se nos tome cuenta Y lo que en un momento dado Pudiéramos hacer Es que no aprobemos En respuestas A pesar de que son justificadas Pero esa falta de información Por lo que nosotros Le damos una posibilidad Le damos que ¿Alguien más? Propongo su consideración Quien esté por la afirmativa Perdón, no hay ninguna información ¿O qué tampoco es Lo acuerdan ¿O qué no se le ha hecho llegar? ¿Alguien te lo pongo En su consideración Quien esté por la afirmativa? Comentarle De la información Que no se les ha hecho llegar No era del conocimiento el tema del consejo de Chigal y el servidor de la instrucción de la tesorera le acabo de volver a dar la instrucción ahorita para que se la haga que llegar a la verdad en el momento de usted se la haga que llegar a todos a un incapacitado de trabajar nos vamos al siguiente punto el club de discusión es en casa por las otras dictámenes de las comisiones y de listas sigo activado, Adriana bueno, este el dictamen de la comisión se basa primero en que este inicio se solicitó aquí firmar un convenio de mejora regulatoria con el gobierno del estado nada más por los tiempos que se manejaron ese programa quedó ahora sí que en stand-by por parte del gobierno del estado entonces pues ya no se pudo realizar este convenio por lo que nos hicimos una reunión de comisión de mejora de la función pública integrada por el ejido Felipe Flores y Francisco Gómez y en dicha reunión tomamos la decisión de que bueno, si no se podía hacer una mejora para la ciudadanía al menos hacerlo en algún punto para el siguiente año entonces el punto que analizamos el proceso fue acerca de la licencia municipal entonces bueno, como va, reciban un cordial saludo esperando que se encuentren bien y con éxito en lo laboral y personal el motivo de la presente es para solicitar un espacio y proponer un punto de acuerdo en la próxima sesión de ayuntamiento para darles a conocer la manera de cómo se utilizarán los trámites para licencias de giros blancos en el próximo año 2018 y será de la siguiente manera el ciudadano solicita el trámite de la licencia en tesorería tesorería turna en primera instancia de desarrollo urbano para solicitar el primer dictamen después se manda reglamentos, van y revisan principalmente los letreros se toman medidas y se emite un dictamen posteriormente se manda participación ciudadana donde se les hace encuesta a los vecinos y se emite otro dictamen y posteriormente protección civil pasa directamente al dictamen a tesorería evitando que el ciudadano de dos vueltas así se ahorra el tiempo y en dado caso que sea positivo pues se entrega la licencia al instante en el caso del giro blanco cabe señalar que el departamento de ecología interviene en caso que sea algún negocio que maneje residuos de aceites, solventes como talleres, panaderías, etc. entonces sin más por el momento ese fue el dictamen de la comisión y es importante pues que quede asentado también en el acta de camino para que se den las indicaciones a las áreas y ya esto se ejecute a partir de enero del 2018 ¿Algún comentario compañero? ¿Algún comentario compañero? Sí, buenos días nuevamente ¿Normalmente cuál es el procedimiento para ver la diferencia de lo que está proponiendo y cómo se lleva para poder tomar una decisión, un voto a favor o un voto en contra? Eso me gustaría saber, ¿cómo se lleva ahí en este momento con lo que está presentado ahorita para poder tomar una buena decisión y hacer una votación correcta? La diferencia es que el ciudadano tiene que ir a protección civil y protección civil le entrega el dictamen y después venir a tesorería a enterarlo entonces lo que se va a hacer es que el ciudadano no tenga que dar dos vueltas a protección civil que protección civil mande el dictamen internamente a tesorería o sea, es la declaración es evitar un caso ¿Algún? ¿Algún? Sí, lo que dice la región a Asamblea es correcto lo que hicimos en la comisión fue precisamente analizar el procedimiento actual la comisión es de mejora de la función pública y justamente eso es lo que está proponiendo que hay una mejora en la administración del servicio del ayuntamiento sobre todo porque consideramos que los trámites tienen muchas ventanillas y la gente se desespera porque es a un sitio o al otro y lo que estamos proponiendo es buscar la manera de que una sola ventanilla le pueda dar trámite a los diferentes emisiones de la ciudadanía porque esa es la función que desde luego está sujeta a su revisión, está sujeta a los comentarios, está sujeta a cualquier tipo de opinión pero siempre y cuando, estando que ella y esa opinión vaya en el ejercicio de la ciudad de México Sí, muy bien quiere decir que el trámite con desarrollo urbano es el mismo todo es el mismo más simplemente es el ejercicio de lo de producción civil yo lo considero que es algo importante para el contribuyente que de alguna manera tanto trámite que tiene un contribuyente y evitarle algo, un paso menos de lo que es importante es que el ciudadano tiene que ir por el formato viene, lo llena, hace un pago lo debe de llevar y ahora sí van al dictamen y luego la entrega del dictamen entonces son idas y vueltas, idas y vueltas y es exactamente en ese punto en el que estamos proponiendo ¿Alguien más? ¿Le pongo a su consideración? ¿Quién esté por la afirmación? A favor Los integrantes de este honor al Ayuntamiento Constitucional de Autónoma de Navarro presentan escrito recibido en la conferencia 14 de diciembre de 2007 a través de la cual presentan su dictamen a respecto al asunto que fuera encomendado bajo el acuerdo de Ayuntamiento de Oral Diagonal 2017-07-13 o Diagonal 0-24 acentada en la transición ordinaria de Ayuntamiento celebrar el día 13 de julio de 2017 en atención a la petición del licenciado Álvaro Morán Bautista jefe del Instituto de Agua Compotable para que se inicie oficialmente a requerido del aparato medidor instalado en diversos dominios de este municipio de Autónoma de Navarro Esta comisión dictamina lo siguiente La comisión la representan el regidor Oscar Cepeda de Quiñones Vocalios Gerardo Pérez Pintero Juan Carlos López Quesada y Elisado Alejandro García Barbosa El dictamen Primero El análisis de la petición fue una de las constancias que se daban y se determina que si es viable la petición que realiza la dirección de agua potable y alcantarillado de municipio de Autónoma de Navarro o Jalisco Segundo se faculta la dirección de agua potable y alcantarillado para que previa solicitud y diagnóstico conformidad con el considerado presente dictaminio y proceder a la realización del retiro de los apartos inhibidores Eso es lo que está por concluido la comisión ¿Sí, retiro? Sí, me ha hecho una otra pregunta ¿Se retiran solos un automático o si algún contribuyente de agua quiere dejarlo o lo puede dejar o se quitan todos un automático? ¿Perdad? Para tener conocimientos porque si yo tengo casos por ahí que estamos tan contentos o tan descontentos entonces para poder saber y darle la información por ello Sí, gracias el contador el compañero dentro de uno de los resolutivos se propone por parte de la comisión que quien desee que se retire los solicitos entonces esa petición del PAC Sí, también nosotros tenemos por ahí la información y el análisis de que hay personas que sí les que sí les funciona el medidor y que si quieren seguir obteniendo nada más también hay viviendas que tienen un exceso en la medición y prefieren que se les retire entonces quien la ley permite que se pueda cobrar el agua medida o una tarifa anual entonces la comisión estima que es pertinente que si alguien solicita que se les retire podamos autorizar eso ¿Alguien más? ¿No sería por ejemplo para hoteles o restaurantes que manejan más agua o aplica para todos? El acuerdo de la comisión o el dictamen de la comisión es en el sentido del uso general del agua si un hotel desea que se le retire el medidor tiene una tarifa estimada entonces igual la ley permite que se cobre el agua en una tarifa y viene la tarifa para un hotel para un otro baño para... digo es una toma industrial que ya se descubra ellos en este caso es diferente de la cuota y la tarifa entonces perfectamente pudiera encuadrar tanto en los comercios como en las casas de habitación ¿Alguien más? ¿Pero pongo su consideración? ¿Quién está para la afirmativa? Aprobado ¿Pasamos a asuntos generales? Les acabo de entregar dos ojitas sobre la biografía que en este momento hizo Joel y acá en la segunda hoja dice Joel Toros Merina es Mancilla nada más era señalar pues eso aquí dice la vida y es Mancilla Gracias a todos 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 Mi participación en esta fase de las dos federales con ese tres puntos que quisiera obtener la respuesta sobre el venido El primero quiero volver con el tema del presupuesto no sé cuándo vamos a probar el presupuesto de meses que ya se supone que estamos a mitad de mes y aún no vamos a probar el presupuesto de meses mi pregunta es ¿Qué fecha? ¿En qué día lo vamos a hacer? No sé si me contestan a esto o continúo con los puntos A lo que comentaba la tesorera no se han recibido ningunas observaciones de la primera reunión que se tuvo se tiene contemplado hacer la segunda reunión el día lunes para si no hay observaciones como hasta ahorita pues seguirlo llevando a cabo como tal el presupuesto se va a hacer la segunda reunión el día lunes nomás estamos esperando las informaciones que se me acaban de proporcionar para todos los publicar y esperamos por la tarde y de fecha de aprobación esperamos que sea la misma semana próxima Muy bien estamos dentro del término para la aprobación ese es el primer punto el segundo punto tiene que ver con una situación que circula por ahí el milenio donde aparece nuestro señor presidente en un acto político y conste que no estoy yo cuestionando la participación de nadie en el mismo acto lo que yo quiero partir con este comentario es de que rápidamente los grupos políticos se acercan los procesos electorales ya están abiertos y se está trabajando ya en el uso de derechos que todos los ciudadanos tienen en participar en el tema político lo que yo quiero dejar aquí en claro es de que ojalá señor presidente y es para todos no nada más para usted que si vamos a participar en eventos públicos en días laborales que lo hagamos independientemente de nuestra responsabilidad es decir si usted decidió hacer de Guadalajara un acto se fue en un vehículo oficial con gasolina pagada por el ayuntamiento y que yo creo que la función que nosotros vamos a hacer y es para todos y no es únicamente para usted presidente es para todos que también tengamos la decencia de que si vamos a participar en un proyecto político o en una actividad política pues tengamos la decencia de solicitar que se nos explote el día del trabajo para que nuestra actitud sea más transparente sea más honesta y que nos confundamos las cosas ojalá que se entiende de esa manera eso eso es el segundo punto y el tercer punto tiene que ver con los comentarios que la ciudadanía nos ha hecho en relación a aquí a a los bocars que están aquí afuera de la presidencia y que si nos gustaría saber cuáles fueron las razones que nos permitieron o que nos orillaron al pensar que aquí aparte de la obstaculización del tráfico pues pegamos ahí una cantidad de llantas que seguramente cualquier gente que pudiera darse cuenta de que no es lo mejor para una vía una vía y no es lo mejor tampoco por eso con esas llantas ahí fuera de la presidencia hubiésemos elegido un lugar diferente para ubicarles porque no me parece de tanta importancia el hecho de tener una pista aquí de bocars frente que no ayuda no es estética no es funcional ojalá que conseguiremos esa situación precedente y que tengamos pues y hagamos caso de la ciudadanía para buscar la manera de sacar esa 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 pista por llamarlo de alguna forma o lo que sea a un lugar en donde no estamos tratando problemas es como tal si me permite comentar el licenciado en el tema de la pista que está aquí afuera hemos estado muy atentos a la opinión de la ciudadanía en la cuestión de la de la de la del tráfico como así se ha comentado se aperturaron los dos carriles como comúnmente están por el lapso del día y en la noche cuando cuando se prenden los bocas se cierran se cierran los dos carriles para poder llevar a cabo la pista atendiendo a las peticiones de la ciudadanía a partir del día de hoy incluso desde el día de ayer ya se empezaron a hacer trabajos para levantar la pista y se levanta por dos motivos en primer lugar porque por la torre del tráfico se hace en el mercado no se ha de seguir sumamente son los dos carriles que quedan abiertos todo el tiempo pero si representó un riesgo porque los bocas grandes o los bocas para esta pista no se pueden gobernar como estuvieron el año pasado por lo amplio de la pista o por lo largo de la pista se pretendió que estuviera más grande a comparación del año pasado en donde no se pueden encargarar tanto por las carreras y por las distancias que había donde se estuvo donde se puso la anterior la vez anterior en esta ocasión por lo largo se encargaron más y generar un riesgo tuvimos ya dos accidentes con dos compañeros accidentes por poder llamar así en lo que se prendían los carros se gobernaron al mínimo los carros para que no corrieran tanto y aún así agarran velocidades antes para que un niño los pueda manejar ya se empezaron a rentar las cosas el día de hoy yo pretendo que entre hoy y mañana más tardar que la liberada está esta avenida y estar nada más trabajando con vialidad por el tema de la torre del tráfico con lo que es el semáforo de coronario igual que victoria y trabajando en común con la gente del mercado así como los demás juegos lo único que hay que queda tapada que hay que estar por su cara que tiene más es Guadalajara porque todos los demás se quitan y se ponen diarios se ponen en la tarde y se quitan en la noche entonces a partir de hoy se sigue retirando el tema de la pista empezamos el día de ayer para más tarde porque mañana hay que retirar de eso y en el segundo punto que usted como agradecerle por visualizar el video que se publicó en la página personal y comentarle que no fui un vehículo oficial y ya tengo varios días y duele meses haciendo actividades públicas en las cuales cuando salgo de la ciudad de Guadalajara no voy a un vehículo particular y por lo general me voy con la disciplina que tiene que su servidor le pone no nada más para hacer asuntos personales sino también para hacer asuntos asuntos estelaborales no sé si alguien más tiene algo en cuestión en cuestión de tirar de boca yo creo que es importante que este agendamiento avise a tránsito para que la auxilie y a veces una tenga gente de tránsito para que no se no se esté parando lo que pasa es que se paran muchos vehículos en el mercado y eso hace mucho la corón de los vehículos entonces yo creo que es importante que solicitemos el auxilio de tránsito para que haya gente y estén dándole este seguimiento para que los cargos no se nos separen porque se paran a veces a dejar alguna cosa y eso hace mucho que se hace atrás se ponga es más combustible es más este de la gente más molestia y yo creo que se puede hacer algo más entonces para hablar con tránsito a ver si no tiene acuerdo incluso queremos formular un acuerdo con la gente del mercado con los comerciantes del mercado para que el tema de los proveedores por ejemplo el proveedor que le refleja es un cambio grande no se puede parar en batería se tiene que parar horizontal en lo que tiene que tapar 4 o 5 cartones de estacionamiento y el proveedor llega a las 12 llega a la 1 llega a las 3 llega a las 8 a las 9 no tiene un horario fijo para poder atender las peticiones del mercado y de los puestos que están alrededor o de los comercios que están alrededor del mercado hablando del proceso hablando de las trituras hablando vamos de todos los proveedores hemos estado en pláticas para poder ponerle a calificar un horario e invitar a los a los proveedores que vienen y surten el tema del mercado y esta esta pequeña área de aquí de alrededor del mismo para que puedan entrar con vehículos pequeños a surtir el mercado y que no estemos tapando mucho el tráfico y asimismo hemos también estado tocando el tema con ellos de que los cajones muchos de los cajones de estacionamiento son ocupados por misma gente del mercado o sea por los mismos locatarios lo que nos genera que hay un vehículo parado de 7 8 de la mañana a 3 de la tarde y no le damos oportunidad a la gente que viene a la presidencia al mercado al comercio al banco o algún otro tipo de mandado aquí al centro lo que estamos también platicando con ellos es eso que el locatario pues deje liberado el espacio para que su mismo cliente pueda tener oportunidad de poderse estacionar lo tenemos platicado con realidad para poder hacer un trabajo en conjunto y poder dar mayor viabilidad vaya al tema de las que el centro de la mañana bueno este si creo muy conveniente que si hay algún proyecto para el tema de la mañana se pueda platicar discutir este en el pleno si hay algún proyecto de algún compañero este creo que debería de ser tomado en cuenta porque pues si en lo personal creo que está horrible las lentitas de esas es un tema feo 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 que no como bien decía Felipe no le dio sentido pues el obstruir y hacer una apariencia así de nuestra ciudad que bueno lo felicito por reconsiderar ese tema este y pues bueno levantar esa llantera que tenemos aquí afuera es que viviendo y todas estamos de verdad hay que demostrar que queremos darle algo de la gente por el tema de la vialidad también creo muy conveniente que se tiene que liberar esta calle de frente porque hablando de un tema del mercado así es indispensable las dos calles si tiene razón de los locatarios que a veces ponen su vehículo pero ellos mismos son los principales en entender que se dan un balazo en el pie y hacen eso entonces creo que si puede puede tapar afuera de la papelera casillas ese espacio para poner el árbol para poner un templete si va a haber eventos culturales y musicales pero creo que este pedacito donde está actualmente el árbol si debe estar liberado porque desahoga totalmente el tráfico y los principales afectados es realmente el mercado que todos de alguna u otra manera ponen a la carne a laadura a temas de las compras diarias creo que ese espacio casi ya debe quedar para el árbol para un templete y si queremos hacer un proyecto de actividades recreativas para los niños creo que se debe reconsiderar en llevarnos a la plaza cívica darle otro impulso a otro lado de la ciudad y de verdad desahogar aquí el tema de tráfico de comercio es muy humilde opinión gracias regidor comentarle esa apariencia horrible de las llantas y que está aquí marcado aquí afuera es algo de lo que al ayuntamiento no le ha costado nada lo hemos conseguido a base de gestión para poder tener lo que tenemos como atractivos o como juegos ahora en esta ocasión de forma gratuita para los que menos tienen el subirse a un agrobón y cobrado no sale menos de 50 pesos el subirse a un rincolín por 15 minutos cuesta 10 pesos el subirse a una tirolesa que nunca las hubiéramos tenido no cuesta menos de 80 pesos pues hacemos lo necesario en las gestiones para poder conseguir de forma gratuita y que se puedan instalar aquí en el municipio considerando y escuchando en este gobierno hemos trabajado escuchando a la gente y trabajando en conjunto con la gente no designando a lo que el presidente pueda pensar o alguna otra persona creyendo nada más que está bien o que está mal esta reconsideración que se hace en el tema de traer las llantas es por lo que hemos estado platicando con la gente que circula pero sobre todo con la gente que se dedica al comercio del centro la decisión de que se haya puesto en el árbol nuevamente ahí donde está no fue una decisión ni una ocurrencia escuchando a la gente del mercado a los comerciantes del centro los ambulantes los establecidos se tomó la decisión a petición de ellos para que se quedaran abiertas las dos calles tanto la de la papelería Casillas como la que es la de el Nápoles los dos costados del jardín Constitución ¿por qué? porque son los espacios que más liberados quedan con cajones de estacionamiento porque se les entra sin ningún problema el tema de los proveedores porque queda liberado para poder circular alrededor del mismo mercado esto regidor no lo hacemos nada más a cuestión de que se ponga ahí porque se ha puesto otros años platicamos con la gente del mercado platicamos con la gente de los ambulantes platicamos con nuestros antesanos platicamos con el presidente de los comerciantes para poder llegar a un acuerdo en conjunto con mi ayuda no es una ocurrencia se tiene que se tiene que bloquear la calle esta para que la gente regrese al centro y que tengamos comercio dentro del mismo centro es lo que es lo que se planteó lo que platicamos escuchando a la gente para poder tener lo que hoy tenemos y si usted se puede percatar se ponen y se quita los huevos para poder liberar el acuerdo de estacionamiento en el comentario que usted hace donde se pretende que se tenga en la calle me da mucho gusto que este gobierno si consulte a la ciudadanía yo creo que usted debe tener registro de la consulta que hizo para poner esas llantas ahí la gente le aseguro que no está contenta con ese tema porque bueno pues cada uno de nosotros somos personas que estamos constantemente en contacto con la ciudadanía no estamos guardados en nuestra casa en nuestra burbuja la información si venimos aquí a expresarle es porque traemos y palpamos el sentir de la gente por otro lado el tema del mercado pues me da también mucho gusto que me diga que platicó con ellos yo también he platicado con ellos y ellos se la pasan quejándose del tema este ojalá que podamos tener una segunda reunión también a ver si pueden reconsiderar eso y con muchísimo gusto yo le extiendo esa invitación para esa reunión a todos los locatarios yo sé que aquí tienen una encargada ella también lo puede hacer yo en la título de regidor también me puedo dar la tarea de convocarlos y de platicar nuevamente con ellos a ver si es cierto que están de acuerdo con este tema ¿vale? de acuerdo estamos en cruz ¿alguien más? ¿presidente le pongo? no hay si hay un tema hablando de humanidades hablando de un tema que debe de ver mayor fluidez en los vehículos de automotores pero también por supuesto la oportunidad de los peatones que debe ser también la sensibilidad que vemos pues ahí en la calle en un costado del banco Balamés las personas no encuentran el modo de atravesar se pone el alto para unos vehículos y los otros dan vuelta no hay informe de estar atravesando y sería importante y quisiera ponerlo sobre la mesa tener la oportunidad de analizar sé que de antemano la Secretaría de Vialidad pues tiene muy pocos elementos vemos que hay una o dos patrullas uno o dos o tres oficiales de tránsito del gobierno del estado y me gustaría retomar un tema muy importante que en su momento a muchos municipios por decreto del congreso que se pusiera a consideración de los municipios el por qué no municipalizar Vialidad el de que tenga la oportunidad y las facultades también nuestra policía municipal claro que tendrá que capacitarse claro que tendrá que analizar y tener gente formada para que tenga la oportunidad también en este caso de evitar todo lo que estamos viendo en nuestras calles la verdad vemos que es tierra de nadie la parte de la situación de Vialidad ya estamos desafortunadamente en países que su movilidad es a través de motocicletas todo el mundo dijo ley yo creo que ya hay un vehículo por 10 motocicletas posiblemente a lo mejor no estoy leyendo muy elevado pero pero si sería importante que cantidad de motocicletas están circulando en nuestro municipio en la cabecera aquí en Auclán y y que no hay nada que estén respetando se meten en el sentido contrario se suben a las banquetas rebasan por la parte derecha si vemos que hay algunos operativos en su momento para que usen el casco o algún operativo donde están analizando la factura o la venencia de la motocicleta para ayudar el robo de autopartes sobre motocicleta pero no nada más es eso es la parte de movilidad la parte en donde tenemos que entrar en el municipio y poder analizar que tan viable sería esa propuesta que en su momento el Congreso del Estado lo envió a 224 municipios en su momento y ahora ya 125 para poder algunos municipios sin municipalizar y asumieron esa responsabilidad que sabemos que no es fácil que es un petito en la mano por entrar a una situación difícil complicada pero no dejemos pasar esta administración y evitar una responsabilidad que como gobierno también en turno tenemos esa posibilidad de darle una mejor atención a los ciudadanos de una parte tan sensible que es el problema del entero si sabemos lo que sucede somos muy tradicionales de venir al centro querer utilizar nuestro vehículo y bajarnos en frente del negocio donde vamos no tenemos un estacionamiento si hay algunos estacionamientos privados por ahí pero la gente no quiere caminar dos o tres cuadras por ahí hay un proyecto y ojalá también en su momento nos pudieran informar del proyecto de continuidad se le pueda estar dando en relación al centro histórico hablar del remozamiento hablar de un estacionamiento de que se haga peatonal el ser incluyentes con aquellas personas y aparte del acuerdo legislativo que nos turban en los edificios públicos demandar ese cambio porque no también lo que se ha estado haciendo de que las banquetas que estén en mejores condiciones y que tengan sus trampas y seguir con un proyecto que nos viene a dar en el centro de Oztlán un remozamiento una parte del manejo del apoyo a las personas a los peatones en el cruce de sus calles y también lo que mencionaba con el apoyo directamente de seguridad pública entonces por eso yo pusiera a su consideración tener la oportunidad de analizar en su momento si nos convocan a través del ejecutivo de la secretaría de la sindicatura y formar parte de una mesa de análisis estaremos en la mejor disposición de poderlo hacer y poner nuestras ideas y nuestros puntos de vista que tan fácil le pudiera llegar a ser por otro lado otro punto pues nada más informar lamento mucho informar que a las 3 de la mañana se aprobó en lo general la ley en el Senado de ley de seguridad interior en donde desafortunadamente nos puede tener muchas consecuencias trágicas a corto mediante y largo plazo la militarización el darles al poder al ejército cuando el poder debe de ser civil manejado por las autoridades municipales y bueno ojalá que no estemos dándole todo el poder al ejecutivo y que caigamos muchos años atrás cuando se decidía que las cosas fueran manejadas límite entonces yo regalento esa parte donde hemos expuesto nuestros puntos de vista y bueno quiero que también no pase desaparecido en esta sesión del ayuntamiento es ¿alguien más? Presidente el informe se han anotado los puntos de la hora del día pasamos al claustro muchas gracias compañeros y compañeros regidores agradeciendo la presencia de esta sesión ordinaria este viernes 15 de diciembre siendo las 10 horas con 12 minutos damos por nuevamente clasurada a este subordinario muchísimas gracias y que tengan un buen gusto aplausos